Bienvenida o bienvenido a esta clase, soy Isla Urban Yoga y hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestro cuerpo a través de los hábitos saludables. Y bueno, creo que todos entendemos que nuestro cuerpo físico depende de ciertas acciones que mantenidas en el tiempo nos llevan a un estado de salud equilibrado. Pero aquí vengo a romper lanzas por todo el mundo. Tenemos muy poco tiempo en la vida y muchas veces tenemos un montón de información sobre tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y es que este hábito no puedes no hacerlo y no se salen nuevas tendencias. También a veces sucede que una revista nos cuenta que ya la ciencia ha demostrado que este hábito funciona y a golpe nos hemos sometido a un montón de posibles hábitos a tomar. Que bueno, sin una estructura clara puede ser que empecemos mil cosas y no terminemos ninguna o que tengamos una práctica de cuidado muy intermitente y que no encontremos tampoco realmente que está funcionando. Y entonces pues bueno, abandonemos a ratos. Entonces hoy quería que centráramos todo en cinco hábitos que sí o sí o sí tienes que mantener y así todo nos sea un poquito más fácil. Estos hábitos los voy a hablar de momento de manera general para que tú tengas claro el concepto que tienes que mantener y a raíz de ahí te muevas y lo uses un poquito como quieras. Por ejemplo, el primero de los hábitos de los que voy a hablar es el ejercicio físico. Entonces, yo por ejemplo, todos los días paseo con la perra y tengo mi práctica de yoga regular en la semana. Pero por ejemplo, yo qué sé, igual el lunes voy a patinar, el martes salgo a correr y yo qué sé, el miércoles me hago limpieza general y otro día, el fin de semana me voy a ir a un hiking, ¿no? O sea, entendamos que ejercicio no es ese ejercicio concreto que te han dicho que está de moda y tienes que ir a tal sitio a hacer, pero que luego no te cuadra y entonces si no lo haces abandonas todo, sino que entiendas que bueno, ¿he hecho ejercicio hoy? Sí, no. Bueno, pues yo qué sé. Hoy, por ejemplo, pasa a veces, ¿no? Que se te ha pasado la hora de ir al gimnasio y entonces ya no haces más. No, hombre, pues te vas a casa y, por ejemplo, igual ese día, pues limpias todos los cajones de la cocina y algo haces. Entonces, tener claro que la idea es me tengo que mover, tengo que tener una vida con cierto movimiento, ¿no? Me hace mucha risa una amiga que dice que vayamos todos al gimnasio en coche, ¿no? Es verdad. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a empezar por el punto uno que sería el ejercicio y quiero dejar como cinco puntos claros, ¿vale? Creo que con esto podréis, bueno, pues mantener una buena estructura. De hecho, probablemente si en algún momento caéis malos de cualquier cosa o el cuerpo se desequilibra un poco, podáis echar un vistazo y daros cuenta de que alguna de estas cinco cosas ha estado cojeando. Así que vamos allá. Vamos a empezar por el ejercicio, ¿no? Uno de los principales problemas, voy a estar leyendo también a la vez que os hablo porque, bueno, hablo mucho y me hago guiones para estar centrada y que la charla sea lo más corta posible, dentro de que cortas no me salen. Ok, vamos allá. Uno de los principales problemas para nuestra salud hoy en día es el sedentarismo. Pero yo aquí no vengo a trabajar la culpa, sino justo lo contrario. Creo que la culpa es el peor compañero, ¿no? Porque nos da una sensación muy negativa que al final enseguida abandonamos o salimos por la tangente. Y bueno, entiendo que desde el marketing, ¿no? La culpa y el trabajo con las emociones les sirve mucho para la venta, pero yo creo que en este campo nos sienta mal. Así que me gustaría desde la objetividad analizar un poquito por qué sucede esto del sedentarismo, ¿no? Bueno, punto uno. La vida actual, después de la industrialización, pues ha conseguido simplificar muchas acciones diarias. Tenemos lavadora, tenemos secadora, tenemos coche, vamos a comprar toda la comida en un solo sitio. Hay un montón de acciones diarias que antes realizábamos, físicas, que ahora no hacemos, ¿no? Antes lavábamos, salíamos a atender, íbamos a plantar, recogíamos, igual teníamos que llevar al niño a no sé dónde le íbamos andando, teníamos que portar cosas, ¿no? Y bueno, y caminar por lugares con sus cuestas y sus cosas y ahora todo esto pues ya no lo necesitamos. Entonces, bueno, sucede eso, que nos movemos menos principalmente porque la vida está diseñada de otra manera. Y la segunda objeción que hago es que ese tiempo, todo ese tiempo, todo ese tiempo que todos estos cacharritos nos ahorran, no lo utilizamos en descansar o, ¿por qué no? Sino que lo utilizamos un poco más en o trabajar más o llevar a los niños a más extraescolares o contratar el seguro, ver qué compañía de teléfono me va mejor y si me tengo que cambiar, gestiones, no sé, compro ropa y la descambio, cosas así. ¿Qué pasa? Que todo eso sigue siendo algo que no me genera, no me pide desgaste físico y no quiero decir con esto que ser que los niños, ¿no? Ser madre no sea un desgaste físico tremendo porque lo es, pero sí que es cierto que muchas acciones son estresantes pero no están utilizando de ejercicio físico en sí, hay otras que sí, pero muchas no. Entonces, digamos que esa industrialización nos ha creado cacharritos que nos ahorran acciones que antes estaban ya ahí implícitas y ese tiempo no lo utilizo en más acciones ni en descanso, sino que generalmente es en hacer más cosas. ¿Y esto qué hace? Pues que nos estresa. Y cuando tú estás estresado o estás quemado, tú llegas a tu casa y tú lo único que quieres es sofá, Netflix, TikTok, pizza. O sea, es así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no hacemos ejercicio físico, todas esas estres, emociones, sensaciones, velocidades del día no se agotan en el ejercicio físico, ¿no? Esa energía no se agota. Entonces está ahí adentro. Y si tú te pones de frente a eso, es un montón. Porque ¿qué haces? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo deshaces, ¿no? Ya cansado a las 10 de la noche, ¿qué haces? Entonces, bueno, pues lo que hacemos generalmente es huir. Lo que nosotros llamamos entretenimiento más bien es una huida, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que eso es un poco el porqué del sedentarismo, ¿no? No es solo, ah, es que hay gente más vaga que somos, ¿no? Es que, bueno, vivimos en una sociedad que es un poquito así. Pero entendiendo la importancia del ejercicio y del movimiento, pues podemos ir tomando acciones o decisiones que nos lleven a acciones más físicas, ¿no? Porque resulta que todo el cuerpo está diseñado para el movimiento. Entonces, la circulación de la sangre, los movimientos del intestino, el funcionamiento del corazón, los pulmones, las vísceras, el aparato locomotor, todo funciona a raíz del movimiento. Y cuando no hay movimiento, pues como estas funciones no se activan, empiezan a degenerarse. Y entonces, pues, respiro poquito, te ingiero muy lento, el corazón pasa de no estar fuerte porque no se hace un ejercicio, de golpe pasar así por una velocidad de estrés que no veas. O sea, todo empieza un poquito a perder su función y a degenerarse. Entonces, bueno, pues es por esto que a veces estamos más viejunos los de 40 que los de 80, ¿no? O sea, resulta que tu abuela está más flexible que tú, pues porque tu abuela se movió y se sigue moviendo probablemente, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer ejercicio. Y es importante también que ese ejercicio que hagamos sea adecuado a lo que necesitamos. Porque a veces, yo qué sé, tu grupo de amigas se ha apuntado a pádel y tú tienes un problema en la zona lumbar, pero es que se han apuntado todas. O a veces, por pura adrenalina, me apunto a deportes o actividades que superan mi necesidad física, ¿no? Igual, bueno, estoy un poquito mayor o tengo alguna lesión o algún problema, que ese deporte o actividad que decido con el cual quemo adrenalina me está superando un poco. Entonces, como la charla de hoy va sobre cómo cuidar el cuerpo, pues entender que cuidar el cuerpo es hacer ejercicio que sea adecuado a tus necesidades. En este caso, pues la práctica de yoga, además de ejercicio, es terapia. Porque... Es terapia física, quiero decir. Porque, bueno, es una ciencia holística en la cual trabajamos el cuerpo en completura. Digamos que se adquiere fuerza, elasticidad, pero en todas las partes del cuerpo, ¿no? Porque hay muchos deportes que, bueno, por el objetivo en sí del deporte, reiteran mucho en unas zonas y no tanto en otras, ¿no? Entonces, el yoga, incluso como complemento para otros deportes, es, bueno, pues muy importante de practicarlo. Digamos que todas las diferentes posturas trabajan, pues no lo sé, desde la elasticidad y la fuerza, pero también, por ejemplo, las torsiones trabajan con las raíces nerviosas, las inversiones trabajan con la circulación linfática, con la circulación sanguínea. No sé, tenemos como infinidad de variantes, ¿no? Que también hacen que el cerebro tenga que estar atento y plástico a todas esas propuestas que se nos hacen. Es importante también. Y aparte de todo esto, pues, ¿qué podríamos agregar que nos dé un poquito más de perspectiva? Pues, por ejemplo, que a lo largo del día evitemos estar sentados más de una hora. Se dice que a partir de los 40 minutos estando sentado o quieto, empezamos a generar resistencia a la insulina. Pero también colgarnos de cualquier parte, correr, saltar, sentarnos en el suelo con las piernas estiradas, sentarnos en cuclillas, todo aquello que nos acerque a nuestra verdadera naturaleza, ¿no? A ese ser humano monete que somos, nos hace recuperar la funcionalidad, que es un poco lo que vamos perdiendo con ese sedentarismo. Bueno, vamos al punto dos, importantísimo, que es la respiración. Todo el mundo nos cuenta siempre lo típico de, sin comer podemos estar semanas, sin beber días y sin respirar solo minutos y si nos respiramos morimos. Bueno, sí, evidentemente, pero me queda un poco así porque, no sé, me parece como también muy dramatismo del marketing, ¿no? Lo importante es respirar bien porque tú puedes seguir respirando vivo, respirando muy mal y teniendo un aporte de oxígeno muy deficiente y vivo, pero mal. Entonces, lo importante es hacer una respiración correcta porque todos los procesos vitales están ligados a procesos de oxidación y de reducción. Entonces, sin oxígeno no hay vida y si hay poco oxígeno hay poca vida. Así que, bueno, vamos a entender un poquito esto y es que nuestras células dependen de la sangre, ¿no? Para su aprovisionamiento de oxígeno. La vialidad de cada una de nuestras células se vería disminuida si disminuye el oxígeno. Así que vamos a darnos cuenta de que millones de células dispuestas a servirnos fielmente hasta el límite de sus fuerzas necesitan de ese aporte de oxígeno que les llega a través de la sangre. Nuestro deber, en sentido estricto, es el de asegurar ese aprovisionamiento a través de una correcta respiración. Entonces, porque podemos seguir respirando muy mal. Entonces, lo importante es conseguir respirar bien para que haya un aporte real y de calidad de oxígeno a todas esas células que componen el todo. Entonces, desde ahí hay mucha o poca salud. Es que es como de cajón. Aparte, ¿no? En la parte que nos toca del yoga, cuando hacemos pranayama, pranayama significa prana, significa aliento, ayama, extensión o control del aliento, ¿no? O sea, control de la respiración. Aprendemos primero a respirar bien porque todos cuando llegamos a clase nos damos cuenta de que respiramos muy mal. Utilizamos, creo que es una tercera parte de la capacidad pulmonar, que es que es súper poco. Y aprendemos a respirar lento y profundo, ¿no? Porque cuando respiramos lento y profundo, conseguimos que nuestro sistema nervioso pase de estar funcionando en sistema nervioso simpático, que es el de acción o lucha, a parasimpático, que es el de regeneración o calma. Entonces, bueno, como vivimos generalmente con estrés, respiramos mal y además vamos acelerados, pues estamos siempre en un sistema nervioso simpático con un aporte muy deficiente de oxígeno, lo cual es que es como vivir en asfixia directamente. Entonces, ese modo parasimpático va a provocar la relajación de los músculos, va a hacer que la boca se llene de saliva, va a regular de nuevo, a corregir el funcionamiento del sistema digestivo, el del corazón y también va a ayudar al metabolismo celular, que se produce cuando hay una respiración profunda. También conseguir bajar esas revoluciones, ¿no? Y descansar, pues nos va a poner de buen humor y vamos a mejorar la experiencia emocional de la vida, porque a veces la vida no es aquello que pasa, sino aquello que nos contamos que pasa y no nos contamos lo mismo si estamos en hiperactivación o estamos en un lugar más relajado. Entonces, bueno, importancia de la respiración. Y dices, bueno, yo, ¿cómo hago esto, no? Que sea algo general. Pues es que puedes estar consciente de tu respiración en la cola del banco, mientras lees o mientras estás paseando, ¿no? Cuando yo soy consciente de la importancia en la respiración, muchas más horas al día estoy tratando de hacer una respiración correcta, porque el tiempo que no me estoy dando cuenta de la respiración sé que estoy respirando de manera probablemente deficiente y sé que todo el tiempo que estoy respirando de manera deficiente no estoy nutriendo a mis células. Así que, bueno, ahí nuestra responsabilidad. El tercer punto es la alimentación, ¿no? El cuerpo físico se construye de lo que comemos y cuidarlo es cuidar la alimentación. Y bueno, este es un tema complejo del que voy a profundizar más adelante, pero que a la vez podría resumirse en la madre naturaleza es la que mejor sabe lo que tu cuerpo necesita y todos los alimentos con los que nos provee y en las épocas que lo hace realmente son la mejor dieta que existe. La ingesta de productos tóxicos como son los ultraprocesados, los refrescos, la bebida industrial, el tabaco, etcétera, pues no son identificados por nuestro cuerpo y él pues no sabe qué hacer con ellos y lo que hace es almacenarlos en la grasa. O sea, no los destruye, no sabe, no puede, no hay mecanismos para deshacer aquello y lo que sucede es que se van almacenando en depósitos, ¿no? Y bueno, pues esos depósitos al final son bombas de relojería que pueden explotar en cualquier momento creando enfermedad. Así que, bueno, entre comer lo que nos da la naturaleza y no comer lo que no nos da, tendríamos casi suficiente. Luego de aquello que nos da la naturaleza, nosotros debemos hacer una ingesta equilibrada. O sea, un poco, como decía nuestra abuela, comer un poco de todo. Tenemos que tomar proteínas, vitaminas, sales minerales, ingredientes de carbono, grasas, pero si cualquiera de estas predomina un montón sobre las demás, también se produce desequilibrio y pueden empezar a producirse problemas en el organismo. Otra idea a tener en cuenta es que comer en exceso tampoco es bueno. No me acuerdo ahora mismo del nombre del médico. Vi hace, no sé, un tiempo ya, pero me quedé con el tip. Que era un médico importante a nivel de salud digestiva y hablaban un poco, pues porque ahora todos queremos saber qué dieta es la buena, qué alimentos son los buenos. Y bueno, él decía que lo más importante, lo más importante, lo más importante es comer poco. Es que es verdad. Entonces, comer en exceso no es bueno y picotear constantemente impide que los procesos de regeneración de los órganos encargados de nuestra digestión sucedan. Nuestros órganos tienen algunos, bueno, no todos, pero muchos tienen cada, o sea, quiero decir, todos tienen unas horas en la que hace el auto reset, ¿no? Pero generalmente cada ocho horas, en páncreas, en hígado, cada ocho horas se regeneran. Entonces, si tú estás todo el rato picoteando, pues ese proceso de regeneración no puede suceder. Entonces, cada vez ese órgano va a funcionar peor. Entonces, es interesante también no estar picoteando constantemente. Luego me tengo aquí escrito, y es que es así, cocinar con amor y disfrutar de la comida. También es importante, ¿no? Esto de comer cualquier cosa ahí con el móvil ahí delante y pues no te sienta igual, ¿sabes? Y bueno, pues para más cositas profundizaré un poquito más adelante en otro vídeo. Vamos con el cuarto punto. Bueno, aquí, ¿no? ¿Cómo lo aplico de manera general a mi vida? Pues bueno, si voy a la compra, voy a comprar eso que me da la naturaleza, ¿sabes? Pero si voy a un restaurante también en la carta, seguro que hay platos que pueden estar más acordes a eso. Y puede ser que haya bebidas, ¿no? Como puede ser el agua, que está más acorde también a eso. O si, no lo sé, a mí hay veces, yo suelo comprar en tienda ecológica. Pero a veces me toca, yo qué sé, estoy de viaje y tengo que comprar en un súper. Pues seguro que también, manteniendo esta ley, ¿no? Puedo comprar cosas que me van a ser mejores, van a cuidar más de mi cuerpo físico que otras. Entonces, la alimentación, aquí en este caso general, no es volverse loco con la alimentación, sino entender que cuanto más me arrimo a esta visión, pues más me estoy cuidando. Por eso os decía que al final no son cosas concretas, sino cosas generales las que me van a ayudar realmente. Porque todo lo demás, pues bueno, lo que digo, si luego te da tiempo de hacerte los hielos de la cara y darte un bañito y, no sé, caminar descalzo y, pues todo eso te va a sentar bien. Pero si vas a ir descuidando estas, que son las fundamentales, pues seguro que no vas a estar bien. Entonces, es como cosas fundamentales y cómo las puedo aplicar en diferente faceta de la vida, ¿no? La cuarta es el descanso. Cuando descansamos, nuestro cuerpo se recupera y reinicia. La memoria mejora, el sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea baja, la inflamación del cuerpo se reduce y la concentración y la capacidad mental mejora. Todo esto, además, conduce a que se recupere la energía. Igual no tenía yo que decir más después de esto para que le demos valor al descanso. Pero es que, de verdad, es importantísimo, ¿no? Programar descansos en el día, en la semana, en el fin de semana. Hablando un día con un amigo, me decía, es que lo de mi hermano es increíble, ¿no? Porque se va de vacaciones a sitios tan difíciles, es que vuelve más estresado de lo que se ha ido. Digo, es que así andamos. Entonces, bueno, el descanso es muy importante. Y a veces lo que nos sucede es que si nuestro estado mental está muy acelerado, pues paramos y no descansamos. Nos vamos a la cama y no dormimos. Entonces, bueno, aquí entra también un poquito el yoga. Si nuestros músculos no consiguen distenderse, ¿no? Nuestros músculos tienen una acción de contracción y de distensión que debería de suceder así. Se contraen y se distienden. Como cuando hemos hablado en otros vídeos sobre el estrés, ¿no? El estrés en sí es bueno. Lo que no es bueno es que tú no puedas desestresarte. O sea, que la situación no cese. En este caso es lo mismo. Nuestros músculos se contraen y se distienden. Pero si no consiguen distenderse por esa aceleración o estrés con el que vivimos, se produce una contractura muscular. Pero es que hay gente que la toca si es una piedra. O sea, es una piedra todo el día. Entonces, si esa contracción muscular se mantiene en el tiempo, pues entramos ya en un next level bastante más peligroso, que es ese estado contracturado va a tirar de los ligamentos y de los tendones. Entonces, mi cuerpo está como una piedra y el músculo se une al hueso por un tendón. O sea, el músculo acaba en tendón y se une al hueso. Si yo tengo la contractura ahí todo el rato, el tendón se empieza como a... Se genera la poneurosis, ¿no? Se empieza como a estirar, a planar y a pegarse al hueso. Entonces, una vez que se adhiere a los huesos, tira de las vértebras, ejerce presión sobre el aparato locomotor y sobre todas las vísceras. Y ahí ya se produce el desastre completo, porque ya no es solo el dolor de una contractura. Es que me estoy... Estoy entero contracturado. O sea, me estoy desmontando. Estoy mal. El sistema facial igual está atrapando por ahí el hígado y no puede hacer su función correctamente. Mis pulmones no se están expandiendo lo que necesitan. No hay movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un estado muy, muy poco saludable. En la clase de yoga aprendemos algo que es muy importante y a lo cual a veces no le damos la importancia merecida, que es la relajación profunda, que es un estado que en realidad no existe si no lo creamos, ¿no? Nosotros en clase, primero a través de la respiración, ¿no? Activamos ese sistema nervioso parasimpático que hablábamos antes. Después, a través del movimiento, bueno, esos músculos empiezan a respirar un poquito también. Pero luego, cuando llegamos a ese momento mágico de la relajación, bueno, encontramos que aprendemos, cada día que lo hacemos vamos adquiriendo más habilidad de cómo soltarnos, ¿no? Probablemente a todos nos ha pasado, cuando hemos empezado a hacer clase de yoga y vamos a la relajación, se nos ha hecho hasta larga, porque es como... No estamos acostumbrados a relajarnos. Igual hay zonas que, como no hay mucha propia excepción aún y no he entendido ese estado de contracción y de descontracción del músculo, de distensión, no lo sé hacer. Pero cada día voy haciendo más habilidad y cuando llego a la relajación, consigo ahí, ¿no? Y voy haciendo mucho más hábil. De hecho, una relajación yógica de 10 minutos equivale a un sueño profundo de 4 a 5 horas a nivel de descanso. Entonces, si no conseguimos aflojar nuestros músculos a través de dichas herramientas, nos solemos ir a dormir y nos levantamos. O sea, si soy una persona a piedra y no he aprendido a relajarme, cuando me voy a dormir, me levanto y como he estado toda la noche probablemente en tensión, me levanto hecho polvo. O sea, me levanto más cansado casi que me acosté. Así que, bueno, la relajación es importante, el ir adquiriendo habilidad y darle la importancia que tiene. Después también, bueno, pues para el tema del sueño, respetar los ritmos naturales, ya que, bueno, antes nos recogíamos al atardecer y ahora, pues, la luz eléctrica está hasta cuando queremos, los móviles también. Entonces, como recomendaciones, pues, bueno, si puedes apagar el móvil a las siete de la tarde, ver el amanecer con tus ojos y, por ejemplo, tener en casa, yo utilizo las lámparas de sal, pero porque tienen un color naranjita, pero cualquier luz que sea tirando a roja o naranja que parezca que estás ahí al fuego, en vez de tener luz eléctrica, pues, suele ayudar un poquito a que esos ritmos internos sigan creyendo, porque hayamos inventado lo que hayamos inventado, lo que digo, el diseño del cuerpo no responde a los, no sé, los cientos de años de industrialización que llevemos, responde a los millones de años de biología en la que hemos vivido. Entonces, nosotros nos guiamos por los ritmos naturales de la vida y si nos les pasamos por el arquito del triunfo, pues, sucede lo que sucede y todo se desmonta un poco. Así que, bueno, el sueño reparador es un mecanismo de reciclaje y regeneración necesario para la salud del cuerpo, así que vamos a intentar hacer descansos durante el día, el ejercicio físico también viene muy bien para poder descansar, porque eso, ponemos una contracción y luego hay una necesidad de relajación y bueno, todas estas cosas que hemos ido comentando, porque si no, al final vivimos desbordados y en un burnout constante y eso, aparte de que el cuerpo no hace sus procesos de regeneración, nosotros cada día estamos más, o sea, nuestra experiencia en la vida es más desagradable, el sistema inmune interpreta que vivimos a disgusto y todo, todo, todo se empieza un poco a desmandar. Y el quinto punto es para mí el más importante, que es el pensamiento positivo, santosa, cultivar la actitud de contento y satisfacción, y digo el más importante porque creo que todos conocemos a alguien que come fatal, que tiene una vida loquísima, pero que es de esas personas que digieren el mundo muy bien, que todo les va bien, que siempre están bien, ¿no? Y a esa gente le suele sentar bien casi todo. Sí que es cierto que puede ser que un día todo eso le pase factura, así como de golpe, pero es gente que generalmente no le duele nada de momento, ¿no? Y me quiero referir a esto porque es que es verdad que la actitud mental ayuda un montón. Entonces, no digo que no hagamos todos los anteriores, pero sí que es cierto que si hacemos todos los anteriores pero estamos con un pensamiento muy negativo constantemente, la salud tampoco va a estar. O sea, todo lo demás no va a suceder. Te empeñes en lo que te empeñes porque el sistema inmune, lo que el cerebro, o sea, todas las funciones que se van a producir químicas en tu cerebro, todo eso también es muy importante y depende muchísimo de la actitud en la que tú vives todo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo en clase, muchas veces digo que cuando nos cuesta, por ejemplo, respirar o si tú estás ahí de vacaciones en una isla remota, tienes un mes de vacaciones todo pagado y todavía hasta que puedas pensar en el trabajo, te quedan 25 días, estamos todos fenomenal. Así que bueno, vamos a tratar de tener un pensamiento positivo, pero tener un pensamiento positivo no es pensar solo en cosas bonitas, en cuentos de hadas o vivir en los mundos de yuppie porque fantasear con mentiras tarde o temprano nos va a llevar a la desilusión y a la frustración porque las mentiras son mentiras y al final se caen y además depende de las consecuencias que esas mentiras generen y la gravedad, bueno, pues ahora más o menos sufrimiento, ¿no? La desilusión siempre es muy dura de llevar, entonces cuando estamos viviendo épocas de pensamiento positivo en el que no piensas en eso, tú piensas todo positivo, bueno, cuando venga Hacienda y yo pensando positivo, pues igual me doy un susto, ¿no? también solemos pensar que pensar en negativo es pensar en las preocupaciones o situaciones peligrosas en las que podamos caer, pero debemos ser también realistas y ocuparnos de calcular, de hacer y de gestionar las cosas que afecten a nuestra seguridad física, emocional o económica, o sea, realmente no creo que sea un pensamiento negativo ocuparse de, pues no lo sé, cualquier cosa que tenga que ver con eso, que no me quiero meter para que nadie luego se me eche encima y cada uno tenemos cosas muy particulares con esto, pero sí que es verdad que si no estamos pensando nunca en lo que puede suceder de que pueda, malo, ¿no? Pues por ejemplo, con el tema de la alimentación, ¡buah! ¿a mí qué va a pasar? Con el tema del cambio climático, ¡uy! pues no nos va a pillar, no sé, hay muchas cosas en las que está bien pensar también porque sí nos van a pillar, entonces bueno, eso no es un pensamiento negativo, eso es un pensamiento es un pensamiento prudente, el pensamiento negativo, realmente el negativo negativo es ese que cuando tú te estás diciendo es que soy idiota, es que yo no valgo para esto, es que yo al final como voy a, sabes, como seguro que la cago, ese es un pensamiento negativo, o el de estar juzgando constantemente a los demás también es un pensamiento negativo porque todas estas cosas vuelven nuestra realidad un lugar muy pesado de vivir, muy denso y el pensamiento positivo le podríamos como resumir en observar la realidad sin engañarse, sea esta de tu agrado o no y ver siempre cómo encontrar el aspecto constructivo, entonces, vivimos en la realidad, sí, pero somos positivos en el hecho en que lo que vamos a ver lo vamos a trabajar de manera constructiva y no destructiva, ¿no? que es un poquito la diferencia, así que bueno, hasta aquí un poco esos cinco hábitos que creo que se pueden mantener en cualquier momento de la vida y que nos pueden ser útiles y que luego ya, dependiendo un poquito de lo que cada uno escoja sobre esos hábitos, pues si mi deporte es este y mi manera de descansar o la hora en que me gusta descansar a mí es esta y yo cuando, yo qué sé, decido respirar, o sea, igual hay situaciones en las que tu atención no está tan ahí, pero me he propuesto además de tratar de ser consciente todo el tiempo que pueda la respiración, pues por ejemplo, a mí me pasa por las mañanas cuando me despierto, me quedo un rato en la cama y me pongo a respirar profundamente, no sé, o sea, que luego cada uno, porque si no siempre es como es que tengo tan poco tiempo que, bueno, orgánízate tú pero deja todo eso hecho, ¿no? El checklist, tac, hecho y bueno, y el pensamiento positivo igual, que sea todo el tiempo que puedas, así que nada, espero que os sirvan, que los apliquéis y cualquier duda pues me dais vuestro feedback y a seguir saludables, venga, chao, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.